Los cambios de clima son fatales para los constipados. Hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, pues resfriado. Así estoy yo, constipado. Y no es el único. A este ambulatorio el 60% de los pacientes viene por catarros. Es la enfermedad con mayor prevalencia en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada persona coge de dos a tres constipados al año. Al ser tan conocidos, hay muchos falsos mitos sobre ellos. El frío es un falso mito. El frío no produce que uno esté más resfriado o que tenga un catarro común. Son los virus los que realmente nos infectan. Los médicos tienen catalogados más de 200 virus. Las zonas con más microbios, puertas y botones de ascensor. Según un estudio del Departamento de Salud de Estados Unidos, lavarse bien las manos reduce hasta en un 45% el riesgo de contagio. Los virus respiratorios realmente se van cuando ellos quieren. Suelen tardar como entre cuatro y seis días en irse. Realmente lo que hay que tratar son los síntomas. Los antibióticos no curan el resfriado. La mucosidad, la tos o el malestar general se pueden aliviar con paracetamol, vitaminas C y D y miel. El resfriado común es la primera causa de baja laboral en España. Provoca una media de cerca de 200.000 bajas al día.